Gloria a Dios Que hermano, antes de todo saludar a todos los hermanos que no han podido saludar Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en el amor del Señor Amén, gloria al Rey, aleluya Dios hermano, un Dios, un Dios de propósito Dios hermano, es un Dios grande en amor, hermano y en misericordia Gloria al Rey Voy a estarle pidiendo hermano que esté abriendo su Biblia En el libro de Génesis, capítulo 37 Aleluya Vamos a ver una historia muy hermosa, hermano, de un hombre llamado José Aleluya Gloria al Señor ¿No crees que es el pastor? Gloria al Rey Aleluya Cuando usted lo haya encontrado hermano, confirma con un amén Amén, amén Génesis, capítulo 37 Vamos a leer tan solo del versículo 3 al versículo 5 Amén Amén Gloria al Señor Amén Y es así en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en sus hijos y le hizo una clínica de diversos colores Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron Y no podían hablarle pacíficamente Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Amén Vamos a hablar con esta palabra Amén 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 Gloria al Señor 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 Bendito sea su nombre Aleluya Santo es el Jesús Gloria al Señor Dios es grande y misericordioso hermano Aleluya Viene esta historia hermano Muchos bajo ya la conocen Pero claramente sabemos que que claramente que Israel, no es cierto, amaba más a su hijo como lo leímos, porque lo tuvo en su viejez, no es cierto él era como el hijo regalón como el hijo regalón que tenía lo cierto de Israel pero hermanos sabemos que claramente que que los hermanos de José ellos hermanos no le tenían buena eran muy sutil, eran ellos muy en una forma, hermanos muy que aparentaban querer a su hermano y aparentaban hermanos en que cuando lo veían venían y le sonreían y le hacían cariquito pero cuando se daba vuelta venía realmente y la cual hablaban y comenzaban a apelar y comenzaban a hablar mal de él el por qué era esto hermanos porque José venía, no es cierto y lo infeccionaba y veía lo que hacían y ellos ya tenían un prestigio bastante malo ante la ciudadanía ante el lugar que ellos estaban no es cierto porque la cual su comportamiento dejaba bastante que desear y es por eso hermanos que la cual no es cierto que la cual de que José le informaba a su padre y le decía mira mis hermanos hacen esto o otro que todo lo digo es agradable aleluya menos agradable iba a ser para el señor para dios amén aleluya y es por eso hermanos que José en un instante él tiene un sueño dice que levanta lo cierto a la iglesia porque él tuvo dos sueños en que la cual fue una señora que tomó un atado de espinas no es cierto de espinas y la cual la de la persona tuvo derechita y la otra se inclinaron hacia él y cuando José se nos cuenta a sus hermanos y a sus hermanos le dicen que crees tú que vamos a venir y nos vamos a mostrar ante ti y tú vas a ser el amo y señor de nuestras vidas ellos lo tomaron hermano realmente está loco que andas soñando con tira pero simplemente hermano sabemos que ese sueño es una revelación de parte de dios gloria al rey de reyes y señor de señores gloria al rey hermano que me acompañen al versículo 11 que dice que sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en esto claro el padre meditaba no es cierto y decía que como eso va a acontecer porque aleluya en el otro sueño era que su padre y su madre y toda la parentera se iba a humillarse no es cierto ante José por eso el padre pensaba como va a ocurrir eso como un padre se va a estar humillando ante su hijo no es cierto aleluya pero pudimos ver hermanos que aquí los hermanos tenían envidia en el mundo porque el vecino se compró un auto yo me compro uno de nuevo porque se compró un plasma no es cierto de 30 y 10 porque no yo me compro uno de 50 esa es la envidia del mundo pero en iglesia también hay envidia porque el hermano está siendo usado porque el hermano está siendo usado por el señor el hermano la hermana que está ahí aleluya comienza a envidiarle mira ese hermano si recién viene llegando y mira ya lo colocan a predicar mira ese hermano viene recién llegando y comienzan a hablar de él y el hermano encima contra el pastor porque el pastor lo coloca dice esa es la envidia si tu hermano tienes que gozarte si un hermano está siendo usado por el señor gozarte en el señor que tengas envidia sino que clama por el hermano la hermana que la cual Dios está usando aleluya porque ahí se ve el amor del hermano ahí se ve hermano aleluya el apoyo que tenemos uno con nosotros aleluya gloria al rey de reyes aleluya muchos creen que en la orilla iglesia pasa y que aquí no pasa pero en toda la iglesia pasa gloria al rey gloria al rey vamos a entotarnos alrededor de siete pasajes en esta en esta historia gloria al rey en el versículo 28 dice y cuando pasaban los mañanitas dice los mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los a los ismaelitas por veinte piezas de plata y llevaron a José a Jepto sabemos hermanos que los hermanos de José por esa envidia en que la cual hermano aleluya tenían ellos pensaban que lo único que querían era matarlo lo queremos liquidar este nos está estorbando este lo anda sapeando este anda deseándonos al agua nosotros hacíamos nuestra maldad y él los ve y lo echamos al agua en el papá ¿no es cierto? es típico que los hermanos ¿no es cierto? cuando uno hacía la maldad y uno le decía que te caiga que te caiga que te caiga ¿no es cierto? pero eso pasaba también aquí porque José y los hermanos por eso ellos lo único que querían era liquidarlo cortarlo matarlo pero se opuso uno el que me dijo no no los matemos mejor vendámoslo mejor vendámoslo dentro de una sistema en la cual aleluya vendámoslo hermano amén y ahí se fue hermano cuando dice aquí tiene la traición de los hermanos cuando muchas veces uno espera el apoyo del hermano cuando muchas veces uno dice no si mi hermano me van a apoyar mi hermano van a estar conmigo aleluya pero simplemente dan vuelta a la espalda si te he visto no me acuerdo de verdad gloria a Dios gloria al Señor no es cierto aquí se han pedido otros colaboradores son a trabajar pero se ven pocos donde están los demás aleluya estará pasando eso que la traición también está aconteciendo porque aquí los hermanos traicionaron a José no es cierto y los vendieron los llevaron como esclavos hacia Egipto hermano aleluya pero todo esto hermano tiene un propósito de Dios todas estas dos partes que ya hemos visto hermano aleluya simplemente hermano aleluya tiene un propósito de Dios todos pasamos muchas veces por momentos de amargura por momentos de dificultad por momentos que vivimos apretados por momentos que ya no encontraba lo mejor la solución pero hermano te quiero decirte que la solución para tu problema que la solución hermano aleluya para ti se llama Jesucristo el Hijo de Dios aleluya si estás sin trabajo clama a él aleluya y él abrirá las puertas si estás pasando problemas dentro de tu matrimonio clama a él aleluya si él hará aleluya clama a mí y yo te responderé y eso fue lo que hizo José que en su momento de angustia que en ese momento que estaba al borde de la muerte aleluya él no despegó la confianza en Jehová de los ejércitos aleluya él no despegó esa confianza él no despegó hermano él no destiñó ante Dios maravilloso sino que él se mantuvo fiel a Jehová aleluya aleluya oh gloria al rey del rey la traición hermano muchas veces cuantas veces nosotros mismos no esperamos el apoyo de un hermano y esto se ve mucho con los pastores y no quiero decir tan solo con los pastores de aquí sino que todos los pastores esperan el apoyo del hermano y muchos dicen sí, sí llega el momento de los críos y se olvidan hermano y eso no es así aquí estamos todos para poder unirnos aquí estamos todos para tirar la cuerda para el mismo lado aleluya 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 al rey del rey y señor vamos a pasarlo juntos yo creo que todos que nos vamos a ver involucrados en este punto en el capítulo 39 hermano en el versículo 7 dice aconteció después de esto que la mujer del sumo perdón de su amo puso su ojo en José y dijo verme ¿sabes hermano? no es cierto que fue José tuvo el sueño no es cierto los hermanos tuvieron envidia tuvo la traición de ellos ellos fueron José fue vendido como esclavo no es cierto aleluya y aquí estaba no es cierto con la esposa del capitán no es cierto del ejército que estaba ahí y José dice en la escritura que era un joven no es cierto que cuando fue llevado preso no es cierto y fue llevado como esclavo tenía 17 años aleluya era un joven no es cierto apuesto atractivo buen mozo no es cierto aleluya y la esposa de este capitán le echó el ojo así es dígame gloria al señor esa era un ojito le decía ven 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 para acá pero José cuando ella le dice acuéstate conmigo le dice pero amada le dice si su esposo a mi me tiene por cabeza de este lugar me tiene para poder estar aleluya ministrando todo aquello yo no me puedo acostar con usted pero que paso hermano ella insistió una y otra vez hasta cuando José el mintante lo siento sale arrancando de la esposa del capitán en que la cual se le quedó su pública ahí hermano aleluya se le quedó parte de la subestidura en la que los yey comenzó a hacer el gran alada comenzó a gritar comenzó a gritar ahí como toda una loca hermano aleluya y que ella llamó la atención de sus esclavos y toda esa gente dice mira ese hombre que la cual trajiste aleluya quiso abusar de mi mentira comienzan las calumnias que también pasan a la iglesia que también se van a levantar la calumnia el pastor se está gastando para la plata se va a comprarse el auto también con el hermano como se dice si el hermano mire ese hermano como las casas de la plata si el hermano apenas trabaja acá hay y lo arreglí por ahí comienzan las calumnias ¿no es cierto? gloria al señor pero hermano aquí lo vemos ¿no es cierto? que José hermano está en la habitación cuando él sale arrancando llega el esposo ¿no es cierto? de ella y le dice y le cuenta la mentira que José quiso ¿no es cierto? aprovecharse de ella ¿no es cierto? y ahí él le dice claramente a ella le manda a buscar a José y le dice que lo envía preso ¿no es cierto? que va a la cárcel pero hermano la tentación ¿no es cierto? de José él pudo seguir aferrado hasta ese instante tomado ¿no es cierto? de la mano de Dios por eso él no cayó en la tentación él vino y se dijo no yo estoy con Dios yo estoy con Dios Dios está conmigo Él me respalda Él está conmigo Él me librará aleluya del lazo del cazador aleluya gloria al rey del rey y señor de señores gloria al señor miren hermano muchas veces vamos a otro punto que esto yo creo que se ve bastante seguido dentro de la iglesia que es el olvido gloria al señor y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó ¿qué pasó cuando José estaba en la cárcel? ¿no es cierto? estaba el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos y ellos tuvieron un sueño cada uno y José le dice pero cuéntemelo yo se lo puedo interpretar pero la interpretación no es mía es de Dios ¿no es cierto? la interpretación proviene de Dios y en ese instante ¿no es cierto? le cuentan los sueños y el copero ¿no es cierto? en la interpretación del sueño dice que el copero va a volver a servirle la copa al rey ¿amén? y el panadero le dice ahora me ha quedado llegó a tu hora llegó a tu hora y fue muerto ¿no es cierto? fue muerto aleluya pero ¿qué pasó? cuando mientras estaba el copero ¿no es cierto? con José en la cárcel eran súper buenos amigos conversaban charlataban en fin aleluya y compartían a lo mejor el alimento compartían todo ¿no es cierto? pero cuando aleluya se cumple el sueño que el copero le había dicho a José él viene y se olvida cuando salió de la cárcel y dice ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? se olvidó de él y eso muchas veces pasa con ti hermano de preguntar por él nos olvidamos o muchas veces cuando adquirimos un compromiso después nos preguntan ¿se acuerdan marido que usted hizo un compromiso de tal cosa? pero ¿cuándo pastor? ¿cuándo fue? ¿a qué hora fue? comenzamos a colocar excusas hermano y nos olvidamos del compromiso si aquí hermano el compromiso que nosotros adquirimos no es con el pastor no es con el día de la iglesia sino que es con el Cristo de gloria con él el compromiso con él el propósito que la cual aleluya Dios nos está llamando aleluya así es mi rey a lo mejor nadie te ha visitado a lo mejor aleluya te han dado vuelta la espalda hermano aleluya se han olvidado de ti pero hay alguien que nunca se ha olvidado de ti que se llama Jesucristo el Hijo de Dios aleluya que él te conoce desde antes que estuviese en el vientre de tu madre así es señora aleluya oh gloria Dios quizás hermanos tú has pasado por estos momentos quizás has pasado aleluya que has tenido un sueño has pasado a lo mejor por la envidia de los demás has pasado por la traición has pasado aleluya por la tentación hermano aleluya pero si aún sigues en pie es por la misericordia de Dios aleluya oh gloria Dios si seguimos en pie es por la misericordia de Dios es nada más que eso hermano aleluya aquí no venimos a poder criticarnos uno al otro aquí es lo que importa que aleluya que uno al otro lo desedifique que un gris aleluya aleluya gloria gloria aleluya amargo estos pasos aleluya hermano que a lo mejor no querían ni por nada del mundo querernos pasar pasados estos pasos que realmente a lo mejor se les caían las lágrimas hermano a lo mejor lloraba en forma desconsolada José aleluya hermano a lo mejor tú estás pasando por algo similar a lo mejor estás encerrado en tu cuarto en tu pieza y has llorado aleluya en forma desesperada buscando la solución pero te quiero decirte hermano aleluya que ahora va a comenzar a cambiar aquí en tu vida aleluya porque ahora viene la parte buena ahora viene lo bonito hermano ahora que has vivido ese momento amargo ese momento de sufrimiento ahora viene la recompensa de parte de Dios aleluya yo creo que mira hermano aleluya mira que hay un punto que está justamente en el capítulo cuarenta y uno en el versículo treinta y ocho al cuarenta hermano aleluya de aquí donde viene lo bonito aleluya dice que va al palacio ¿cuántos quieren ir al palacio? aleluya aquí todos vamos a ir al palacio del rey aleluya gloria al señor y dice y dijo el faraón a sus siervos dice acaso hallaremos a otros hombres como este en quien esté el espíritu de Dios miren el faraón estaba reconociendo que en José estaba el espíritu de Dios amén él no pasó por alto él no pasó por casualidad hermano aleluya como uno más sino que él estaba aleluya sobresalía de los demás hermano porque el faraón citó a los sabios citó a todos aquellos y nadie le pudo interpretar el sueño pero más la gracia de Dios más el espíritu de Dios estaba sobre José aleluya aleluya gloria al señor y dijo el faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente el del trono seré yo mayor que de ti aleluya miren hermano aleluya después que pasaste la margura ahora tú has llegado al palacio del rey y todos vamos al palacio del rey del rey saludo del señor aleluya donde las calles son de oro donde el mar es de cristal donde saltaremos como un becerro en la mañana gloria al rey cuatro o dos para allá cuatro o dos en el palacio del rey aleluya oh gloria a Dios aleluya miren vivió toda esta amargura vivió todo este sufrimiento José pero aquí podemos ver la recompensa hermano aleluya que ahí lo puso aleluya sobre gobernar toda toda la nación todo Egipto hermano aleluya él es el mayor de todos hermano aleluya pues le dan cuenta pero ahora aquí viene lo bueno hermano y aquí viene porque nosotros lo hemos cambiado para acá gracias rey de gloria gracias no hermano lo cambiamos amén aleluya gloria al señor sabés por qué hermano porque todo tiene un propósito el propósito hermano de José de ver todo aquello en que la cual hermano pasó todo eso fue para poder por lo menos por alto hermano la palabra de Dios dice que él lo ha colocado por cabeza y no por cola aleluya oh gloria al rey señor aleluya y aquí hay algo que a muchos nos cuesta ya hay aquí un punto hermano que a muchos nos cuesta realmente que está en el capítulo 45 del versículo 4 al 5 y dice entonces dijo José a su hermano acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él le dijo yo soy José vuestro hermano el que vendiste para Egipto y ahora pues no os enriquecáis ni os pese de haberme vendido acá porque para la preservación de vida me envió Dios delante de Dios aleluya cuántos allá afuera que se están muriendo cuántos allá afuera que la pueden estar hermano aleluya muriéndose sin esperanza por algo el señor lo cambió acá para ellos que se están muriendo hermano aleluya José Dios lo sacó lo hizo pasar por todo aquello para que fuera la salvación para que todas las familias para el pueblo de Israel hermano aleluya para Dios con el propósito de él que habíamos cambiado para poder salvar y que los que están afuera puedan recortar la misericordia de Dios para recibir el perdón de Dios es el propósito hermano aleluya es el propósito hermano aleluya aleluya mira José hermano aleluya fue el perdonoso hermano nos perdonó hermano perdonó a su padre a su madre a toda su familia hermano la perdonó pero cuál fue el propósito de Dios hermano aleluya es que el pueblo de Israel no pereciera de la luna no pereciera de la hambre hermano aleluya afuera están los ambientes y aquí está el alimento que tenemos aquí aleluya aquí está el alimento hermano aleluya que tenemos aquí repartir de afuera aleluya afuera con los ambientes afuera están los salientes hermano aleluya ese es el propósito hermano así como un día el propósito de Dios se cumplió en tu vida es que tú podías abrir tu corazón a ti hoy en día ese propósito está vigente para los demás aleluya aleluya ese es el propósito hermano porque la Padre Dios permite las cosas si estás viviendo tu momento amargo si estás viviendo tu momento de tristeza que a lo mejor apenas te alcanza el dinero para poder sobrevivir que a lo mejor aleluya está tu matrimonio a lo mejor que ya se quiebra que ya no quieres seguir más pero más te quiero decirte si tú confías si tú me te despegas con los ojos del Señor Dios te bendiga aleluya Dios lo va a restaurar Dios lo restauró por intermedio de José a todo el pueblo de Israel así es mi rey porque si no hubiese muerto todo aleluya hermano porque venía una bruna muy grande así es mi rey aleluya así es mi señor ese era el propósito hermano se nos meten muchas veces no entendemos no lo tomamos en la cabeza pero por qué yo pero por qué yo me estoy pasando si yo soy fiel a ti señor pero por qué por qué por qué no me le guste por qué no me le guste para qué mejor porque le vamos a preguntar por qué pero le digo caro chico hermano no me le guste por qué para qué para qué el Señor me está haciéndome pasar por el Señor me hace pasar por momentos difíciles para poder madurar para poder crecer el Señor sí señor amén aleluya pero recuerda que él tiene aleluya recompensa pero cuál es la condición de poder tener la recompensa la misma condición que tuvo José que no se despegó de Dios amén que él no se soltó de la mano de Dios que él aleluya su confianza estaba en él amén no en las fuerzas propias mis fuerzas sacaban amén si nosotros nos tomamos hermano aleluya tomémonos firmemente hermano aleluya y no nos soltemos de él no nos soltemos de él porque si nosotros perseveramos a pesar del momento difícil a pesar del momento de angustia a pesar de aquel momento amargo pero si tú perseveras hasta el fin salvo será aleluya amén gloria al Señor hermano que Dios le bendiga que Dios le bendiga aleluya aleluya hermano Daniel él tiene ya la labor ya hecha él tiene que comenzar a activarla amén gloria al Señor que tiene el alimento aleluya no solo era no voy a quedar solo así que todos tenemos que ir aquí aquí todos somos obreros aleluya aquí todos somos obreros así es Señor amén no está nada como el cielo de los días la palabra no es cierto los boletos de primera clase claro amén aquí somos todos de tercera clase aleluya aquí no hay excepción también se escucha el nobreo el Señor le bendiga hermano que esta palabra de Dios haya sido de bendición para nosotros que Dios los bendiga aleluya el nombre Jesús aleluya gloria y honro Señor gracias 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 Gracias.